¡Mía! ¿Zoe? ¿Zoe, yo...? Mi padre y Lucas no están lejos. Ya viene. Papá está cerca. Bien. Basta para dos. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera. Iremos por el pantano. Pero... no llegaremos lejos sin el suero. ¡Eh! Uno es mío. ¡Entran... en casa! Yo hablaré contigo después. ¡Gracias! ¡Estás tan desesperado! ¡Puedo pintarme a mi nueva hija! ¿Y ahora? ¿Traicionas... tu propia sangre? ¡Ya está bien, Jack! ¡Pero...! ¡No! 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 ¡Abriento! ¡Mía ya! ¡No! ¡No! ¡Não. ¡Suscríbete! 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 Al parecer, te he quedado. Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayuda. No te molestes. ¿A quién se supone que iba a elegir? ¡Eason! Mia, sé que has sufrido mucho. Tenemos que hablar. Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira, solo quiero la verdad. ¡Eason! De verdad que no me acuerdo. Prueba. ¿Ese es el barco? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá. Por aquí. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ethan 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 Ethan